¿El café es bueno o malo? Pues depende a quién le preguntes. Hay muchos autores que consideran sus efectos beneficiosos. De hecho en Estados Unidos es la única fuente de polifenoles que toman allí, que son unos potentes antioxidantes y como no toman alimentos de origen vegetal enteros pues tienen muchas carencias de antioxidantes y el café curiosamente es una de las pocas fuentes con las que los toman. De cara al ejercicio Nick Gunn, un experto en fisiología del deporte comprobó que el café mejoraba el rendimiento. ¿Cómo? Pues lo suyo es tomarlo 30 minutos antes de tu prueba y notarás los efectos durante la misma. En las pruebas de larga duración como de tres horas conviene tomar uno a la mitad como la hora y media y eso hace que favorezca que no tengas tanto cansancio y te recuperes antes y también se ha visto que al final de la prueba después de tres horas si te tomas otro café eso va a favorecer de la misma manera tu recuperación así que ya sabes si eres deportista te aconsejo tomar café pero úsalo con cabeza en los momentos indicados si tomas demasiado café pues vas a tener una habituación al mismo de tal manera que vas a necesitar dosis cada vez más grandes para que te hagan el mismo efecto y ese efecto beneficioso en el rendimiento como deportista no lo vas a notar tanto por lo tanto no tomes café indiscriminadamente sino tómalo allá cuando lo necesitas en esos picos de rendimiento que no tiene por qué ser solo en tu deporte también puede ser si estás en tu trabajo y tienes que hacer una presentación o tienes que rendir de cualquier manera el café es un estimulante mental y te ayudará en esos momentos en un estudio que hizo alexandro ferretti un nutricionista y experto también en fisiología descubrió que el café que es un tema que le apasiona en función de la calidad del mismo los efectos en el cuerpo varían si tú tomas un café malo de esos que hay en muchos hoteles en sobre que es soluble pues ese café va a hacer que luego te aumente la insulina la glucosa en sangre y aumente la insulina por lo tanto si eres diabético no te va a sentar nada bien sin embargo un café de muy buena calidad o de buena calidad no tenía los mismos efectos algunos autores como Sachin Panda un especialista en la alimentación y en cuando hay que comer nos recomienda de hecho no tomar café él no lo hace se ha deshabituado por lo tanto tenemos que cuestionarnos si las ventajas del café compensan a las desventajas ya que nos activa demasiado y puede hacer que no dormamos por la noche el café tarda hasta seis horas en metabolizarla en digerirlo con lo cual los efectos los pueden notar hasta muy tarde y puede tardar incluso hasta 12 horas en limpiarlo y eliminarlo de nuestro organismo es por ello que no es conveniente tomar café por la tarde porque puede afectar a tu sueño no sólo que no te puedas dormir sino que la calidad del sueño no sea tan buena en las zonas más longevas del planeta que se conocen como blue zones o zonas azules los habitantes de allí toman bastante café en algunos estudios se ha visto que está relacionado con bajos niveles de demencia y de alzheimer lo cual es un dato interesante mi recomendación disfruta del café pero con moderación elige los instantes adecuados donde lo quieres utilizar ya sea por placer o en los momentos de rendimiento que necesites y evítalo por la tarde en adelante para que no afecte a la calidad de tu sueño